hola chicos cómo están en este vídeo vengo a mostrarte de una manera rápida y sencilla de cómo tu retirar tu dinero de ethermine mira esta es la página oficial simplemente pones tu billetera aquí le das a buscar y aquí va a salir tu minero aquí va a salir tu potencia de minado y va a salir el monto que tú quieres retirar en este caso yo estoy sobrepasando el monto mínimo de pago que es 0.1 y todavía no me han pagado y por qué rayos no me han pagado pues por lo siguiente ustedes saben que esto recientemente cambió y ahora está un poquito más complicado el tema de los pagos si te fijas aquí aquí nos da un pequeño mensaje que te lo voy a traducir para que vea dice tiene un pago pendiente la solicitud enviada tiene un límite de precio de gas fix de 53 que está por debajo de la tarifa de re recomendada esta es la situación del por qué no me hacen el pago como yo corrijo esto pues tú vas a esta página y en esta página tú vas a ver cómo está la red fíjate te cobran lento 58 estándar 76 y rápido 81 tienes que seleccionar el estándar o el rápido en caso de que tú quieras que te demanden tu pago más rápido entonces volvemos a intermine y aquí le vamos a dar a pagos en pagos vamos a dar ajustes llega ajuste le damos a método de pago aquí hay dos maneras primer pago es esta de aquí abajo que tendrías que crear una billetera ir a esta opción que esto no lo voy a tocar porque no voy a estar creando otra billetera ya yo tengo mi billetera de mi casa de cambio que es coinbase así que solamente voy a mostrarte esta opción que está aquí fíjate aquí aquí te dice que mi saldo está por encima del umbral de pago o sea que ya yo debí de haber cobrado porque no me lo han pagado porque si le damos aquí solamente tengo un 53 y aquí está por encima de este perdón perdón aquí si vamos aquí vemos que está por encima 58 76 y 81 y recuerden que eso se va actualizando cada cierto tiempo ustedes van a encontrar que se va que estos montos van cambiando y de hecho tú refresca la pantalla y la página para que sepa cuánto se está pagando en ese momento volvemos a inter mind que pasa que yo solamente tengo 53 esto debería de ponerse de manera automático pero parece que no se está sincronizando de manera automática yo tengo que venir si sobrepasa el monto que está aquí y yo alcanzo el monto mínimo de pago pues yo tengo que venir y colocarlo de manera manual y aquí abajo colocaría mi dirección ip que ya de hecho está puesta no tengo que hacer nada ya mi ip está puesta y yo creo que eso es sencillo para ustedes conseguir su ip que de esto no voy a hablar sólo ya saben simplemente coges tu ip lo pegas aquí también puede decir a high voice y la dirección remota también la copia si la pegas aquí es muy fácil conseguir esto así que esta parte la voy a volar y si tú me preguntas a mí alex pues yo no quiero yo no no alcanzo o se me hace demasiado difícil alcanzar el monto mínimo de pago que es 0.1 estirio pues fácil tú le puedes dar aquí solicitar el pago verdad de manera manual y el monto que tú tengas siempre y cuando que sobrepase el 0.005 estirio pues puedes solicitar el pago tomando en cuenta que la tarifa es alta cuando tú lo haces de manera manual es decir si tú quieres tu dinero ya si lo quieres rápido pues tú puedes hacerlo simplemente tienes que tomar en cuenta de que el fee sería más alto en este momento y como está el ethereum ahora mismo que ahora mismo cuesta de están están está bueno está subiendo que bien 3.105 dólares pues vamos a ver esto sería este monto vamos de nuevo para que ustedes vean cuánto sería el fit en caso de que tú quieras retirarlo si yo quisiera retirarlo ahora mismo así de la manera en caso de que yo no haya alcanzado el monto mínimo de pago le damos aquí por cero punto que pasó aquí estoy haciendo algo mal no me está copiando bien pero vamos a hacerlo de manera manual 0.00 1401 por 3 mil 100 serían unos 4 dólares aproximadamente que tendrías que pagar de fin pero como ya yo alcancé el monto mínimo de pago porque tengo una potencia de minados razonables pues voy a hacer el siguiente paso voy a poner aquí el gas fee lo voy a poner que sería actualmente sería de perdonen serían 77 voy a poner 77 para que pase rápido 77 aquí abajo va el ip que es este que está aquí lo voy a tapar por cuestiones de seguridad y le voy a dar a actualizar le damos a actualizar y listo chicos ya debes esperar y vamos a decir esperar unos minutos 10 15 minutos para que ellos procesen el pago y esta es la manera más rápido y fácil de tu poder retirar tu dinero de y termine sin complicarse mucho ustedes vieron que yo alcanzo el monto mínimo de pago si tú no lo alcanzas pues ya sabes que también puedes hacerlo de manera manual y en pocos minutos enviarían tu pago a tu cuenta de la casa de cambio que tú tengas así en este caso yo tengo coin coin base y tengo mi iguales de coin base ellos me van a mandar el pago en unos minutos me mandan mi pago que ahora mismo asciende a 350 dólares menos el fin porque más me van a cobrar ese fin bueno fíjense el pago fue casi instantáneo lo recibí este es mi correo electrónico y recibí 0.111 y equivale a un total de 344 dólares es decir que el fin que cobraron también fue alto si lo haces de manera manual el pago te cobran mucho y se lo hace de esta manera también te cobran mucho ustedes saben que en este mundo de la cripto tú tienes que pagar fin por todo bien que sucedió que lo recibí muy rápido y recuerden como dato importante para que este vídeo no sea muy largo recuerden después que ustedes hacen todo el proceso deben de darle a salvar le dan aquí a salvar y listo le dan actualizar luego salvar y el pago te va a pasar literalmente de una vez si te gustó este vídeo regálame un like para que llegue a más personas suscríbete a este canal para que no te pierdas más contenido como este muchas gracias y te veo en la próxima entrega para el próximo vídeo